La OMS todos los viernes publica una cosa que se llama Landscape, que es el estado de todos los estudios relacionados a vacunas COVID. Hoy está en la fase 4 esta vacuna, lo cual quiere decir que es una vacuna que, a ver, cuando pasa la fase 4 es ya la de aplicación al público. Hay que vacunar a los niños. Digamos que hay que, ese término que tanto nos han escuchado, que es ampliar la barrera epidemiológica. Nos habían dicho que en realidad ya estaban vacunando en otros países y al contrario habían nada más vacunado a una pequeña porción, ¿no? A ver, por eso yo, la doctora Bisotti dijo eso, es que en realidad yo no tengo ningún papel que me diga que se vacunó ese número de chicos en de China, en absoluto. Hay que seguir transmitiéndole a los padres que es una vacuna segura. Nosotros acompañamos la decisión porque creemos que es fundamental hacerlo. Sin dudas hay que vacunar. Ya no hay ninguna duda de que hay que vacunar. Si queremos salir de la pandemia hay que vacunar. Esa no es la pregunta. La pregunta no es si hay que vacunar o no, es con qué. Es a qué edad y con qué herramientas seguras. Y hasta ahora las entidades que a nosotros nos otorgan certeza de que no vamos a producir más daño que beneficio, no han autorizado ninguna vacuna para menores de 12 años. Excepto una institución nacional que, con una información que desconocemos, asegura que es certera. Y no hay datos de información porque están ocultos bajo la cuenta del titular que se supone que fabrica esta vacuna Sinopharm. La mayoría de los países del mundo no se han apurado sabiendo de que hay otros grupos prioritarios. Autorosímicos. Ne Growth. ¡Gracias!